Hola linduras, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Pame Otero y en este canal te voy a contar cómo es vivir viajando. Bienvenidos, bienvenidas, los y las extrañé un montón. Estamos de reencuentro, reencuentro primero porque nos reencontramos nosotros hace más o menos un mes que no estoy subiendo contenido porque me tomé un poquito de vacaciones que eran completamente necesarias. Y porque además estaba preparando un viaje, un viaje muy importantísimo para mí, que bueno, quienes ya me siguen ya saben de qué se trata. Volví a Argentina después de tres años a reencontrarme con mi familia, con mis amistades, con todo. Así que hoy vas a ver el reencuentro más emocionante de tu vida. Bueno, de la mía en realidad, pero lo que vas a ver va a ser tan emocionante que probablemente a vos también se te piante un lagrimón. De paso te invito a suscribirte y hacer clic en la campanita así no te perdés de ningún contenido. ¿Empezamos? ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace frío, estoy ansiosa y estoy nerviosa porque van a venir mis hermanos Mi abo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!